María, María María, son siempre los niños y manden su amor y así a Bernadita su gloria mostró. Ave, ave, ave María. Mi hora no ha llegado todavía, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Queridos hermanos, cuando pensamos en una capilla, en un santuario dedicado a Lourdes, no se puede imaginarse en la gruta. Por eso podemos decir que ahora está completo y se muestra así más la gloria de Dios y la intercesión de María. Nosotros le presentamos al Señor el pan y el vino y en ellos nuestra vida, para que Cristo siga estando hoy presente en el mundo. Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuarco que será entregado por ustedes. Renace el día, surge la luz, cantemos hermanos un himno a Jesús, porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrecha de salvación. Yo soy la esclava del Señor. Te pedimos que cada vez que contemplemos a la Santísima Virgen, descubramos su amor maternal, su intercesión sobre cada uno de nosotros, especialmente su protección sobre todos los enfermos. Dios, que ella siempre nos muestre la cercanía de Madre, y que por su intercesión, como lo hizo en Caná, consiga todas las gracias de tu Hijo Jesucristo para el bien de nuestro pueblo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Edízate, se dancerá tu pureza. ¡Viva la Virgen del Burge! ¡Viva la Virgen del Burde! ¡Viva nuestra Madre y Rada! ¡Viva la Patrona de nuestro templo! ¡Viva la Virgen del Burde! ¡Viva la Virgen del Burde! ¡Viva la Virgen del Burde! ¡Viva! de ser hijos de Dios, de ser cristianos, ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva Dios nuestro Padre! ¡Viva! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¿Quién hay alguien a que nosotros esperábamos que llegara, que bueno, que parecía que no iba a llegar, pero que al final llegó, ¿eh? Al final llegó. A ver quién puede ser. ¿Qué le falta la Bernadita? A ver ahí. La Bernadita. Vamos, señor Cali, estamos en Buenos Aires. ¿Quién le falta? La Bernadita. La Santa Bernadita, sí, pero ya viene la Santa Bernadita, así que le damos un fuerte aplauso, ¿eh? La Santa Bernadita. ¡Viva! 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 Te pedimos, señor, que bendiga esas imágenes de Santa Bernadita, instrumento tuyo para que se conozca el misterio de la Virgen de Lourdes. Y te pedimos que al contemplarla, aprendamos de su mensaje, la oración, el ofrecimiento, la humildad, para ser verdaderamente hijos de María e hijos tuyos. Bendice esta imagen y derrama tu bendición sobre todos nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor y de María Santísima, pueden ir en paz. ... ... ...